¡Au! ¡De las piernas! ¡Alea Gómez! ¡Flor de Reina! ¡Los palitos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los aplausos arriba! ¡Ese es la ciudad maravillosa de Doloria! ¡Aquí está la grande de hoy y siempre! ¡Alea esas patas! ¡Los aplausos! ¿Nos han puesto mano a mano? ¿O nos han puesto frente a frente? Pues quiero que salga ella también con una muliza. ¡Vamos maestros! ¡A ver maestros! ¡A ver así todo listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los palitos arriba! ¡Los palitos arriba! ¡Los palitos arriba! ¡Los palitos arriba! ¡Susan Guapas Rito! ¡Susan del Perú! ¡Y grito! ¡Jolta! ¡La muliza! ¡Es patrimonio cultural de Huancayo! ¡Jolta! 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 ¡Gracias! 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 El cielo y la gracia ¿Dónde están al fondo? El hombre Guantayo Me chico mucho dinero El cielo también me dice, tiene este calor que sufrir. ¡Atención! ¡Vamos, Camilas! ¡Eso! Davis, al locutor, tiene que anular el micro. ¡Por la senda, por el perfil mío! ¡Que termines eso y yo, mejor! Mi alma ruega con delirio. ¡Más vida! ¡Es la causa de mi vida! ¡Papá, como yo! ¡A ver! ¡Así me gusta que me imites! Decir a Dios este mundo tan lleno de infancia. ¡Vamos, Camilas! ¡Piden justicia sin nombre! ¡Piden justicia sin nombre! ¡Vamos, César! ¡Pan haciendo boicots! ¡De la olla! ¿Estás chindo, creo? No, yo para estar chindo tengo que terminarme mis mil gafas, ¿sí o no? Es mi sueño hecho de vida, mamá. Mil gracias, gracias, porque gracias a tus canciones, gracias a tu ejemplo, mamá. Me gusta cultivar mi canción, mis reinos, mis comentadas, mis ansiados, mis hueltas. Mil gracias, flor de la roya. ¡Gracias! A ver, señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 Iglesias Armin! Y a su bandera de Dios ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!